Salud, señores, por vosotros. Salud, señores, por vosotros. Salud, señores, por vosotros. En el cual, en la vida, en la vida Estás más a mirar tu corazón En el alma y solo tanto soledad Ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte Para no sufrir más Fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí En el cual, en la vida, en la vida En la historia de un amor Como un rayo traidor Que me hizo comprender todo y todo Que le dio luz a mi vida Ya agachándola después En el cual, en la vida, en la vida Que le dio luz a mi vida Esa historia tiene un amor que me hizo ser feliz Esa historia tiene un amor que me hizo ser feliz Esa historia tiene un amor de la esperanza Es la historia de un amor, como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Mi amor apagando la despañada Mi hija Marina Carmona, un orgullo Como todos los Carmonas que hay aquí